Cienesis Opro. Especialistas en recuerdos. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. Embutidos El Ventorro. Una marca con sabor tradicional. En Chimecal Chimeneas somos especialistas en todo tipo de chimeneas, estufas de pellets y calderas de biomasa. Trabajamos con las mejores marcas instaladores autorizados por la Junta de Castilla y León. Trabajamos para buscar la mejor solución para tu hogar. Chimecal Chimeneas. Creamos calor. Creamos hogar. En esta temporada no pueden faltar en tu mesa las naranjas y clementinas que en García Rivero traemos y seleccionamos de entre las mejores de Andalucía. Naranjas y clementinas Isabel María. Nuestra marca de garantía. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. En el Hotel Elmántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel Elmántico. En el restaurante La Feria contamos con la mejor cocina portuguesa. Entre nuestras especialidades el bacalao en un sinfín de versiones, con tomate, abras, al horno, pescados de la mejor calidad y por supuesto nuestras deliciosas carnes a la brasa y postres caseros. No lo olvides, te esperamos en el restaurante La Feria con la mejor cocina de Portugal. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. Bienvenidos una semana más al dente a un programa muy especial porque estamos en el Ecuador de la Semana Santa. Esperamos que estéis disfrutando de las procesiones, tradiciones y gastronomía de nuestra ciudad, pero no solo de Salamanca, sino también de toda Castilla y León, que como sabéis es un referente en esta época. Y hablando de gastronomía, hay platos muy importantes en esta época que sobre todo aprovechamos para degustar. Por ejemplo, uno de los más significativos es el limón serrano, pero también nuestro hornazo de Salamanca, que se degusta por supuesto durante todo el año, pero mucho más en estas fiestas, aunque todavía no hayamos llegado a ese lunes de aguas. Entonces, aprovechando que os hablo del hornazo, ya sabéis que en este programa siempre os recomendamos los productos de máxima calidad. Por eso, cuando compréis hornazo de Salamanca, aseguraos de que pertenece a la marca de garantía Hornazo de Salamanca. Dos establecimientos pertenecen a ella, la Taona Delicatese ni la Madrileña, en cualquiera de las dos vais a adquirir un hornazo absolutamente de 10. Ya os seguiré contando más curiosidades gastronómicas, no solamente de Salamanca, sino de otras ciudades muy cercanas. Pero vamos a empezar con el contenido de esta semana, tenemos una nueva entrega de esa sección Salamanca para comérsela. Y en esta ocasión sí que os puedo adelantar y asegurar y garantizar que la sección va a ir sobre ruedas, porque el restaurante La Cocina de Toño nos propone un plato en una nueva ubicación de nuestra querida Salamanca. Esta vez en el Museo de la Historia de la Automoción, un museo que podéis aprovechar también para disfrutar y para visitar, porque tiene una de las colecciones más importantes en cuanto a vehículos históricos se refiere. Así que, como os he dicho al principio, está garantizado que esta sección va a ir sobre ruedas. Y después vamos a seguir proponiéndose planes para esta Semana Santa. Por ejemplo, hacer una visita por nuestra bellísima provincia, esta vez a uno de los pueblos más bonitos, como es Ciudad Rodrigo. Y de paso degustar su gastronomía en el restaurante Estoril, que sigue con esas jornadas de caza. Vamos a rescatar este reportaje que hicimos de esa propuesta con un menú espectacular para que aprovechéis y lo visitéis durante esta Semana Santa. Muy buenas, encantadísimo, como siempre, de estar en vuestra casa, que es una maravilla. Pero hoy, paseando por la Gran Vía, yo lo que vengo es a buscar a ese gran cocinero que tenemos aquí en la cocina de Toño. ¿Y qué es Toño? ¿Le tenemos en la cocina? ¿Le tenemos en la cocina? Vamos a por ti. Vale. Toño, vengo a proponerte un reto. No te voy a decir dónde vamos a ir, solo te voy a pedir una cosa, que recojas los ingredientes para prepararnos un plato en ese sitio secreto. Te voy a decir una cosa, no te pongas nervioso también porque va a ir todo demás sobre ruedas. ¿Aceptas el reto? A mí me pones dos. Venga, vamos para allá, recogemos las cosas y lo vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Te decía que todo iba a ir sobre ruedas y empiezas a entender por qué, ¿no? ¿Te imaginabas alguna vez te estar cocinando, que te sacamos, te he dicho, no sé, como tu zona de confort, la cocina de cualquier cocinero. Pero en este caso, llevaros a un sitio como este Museo de la Automoción, este Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca en este caso. Pero te he traído por algo en concreto, que hoy en día los cocineros, y es verdad que sois unos artistas, por eso también venimos a un museo. Pero me ha apetecido traerte en concreto por esa evolución a la que estáis expuestos los cocineros. O sea, nunca perdéis la referencia de las recetas. Tú además sé que estás muy metido en ese mundo de tus recetas de toda la vida, tus recetas de la sierra, siempre investigas. Entonces, traerte a un museo como este, en el cual puedes ver la evolución de la automoción, en este caso, desde el siglo I a.C., o sea, esos primeros intentos que hubo ahí, que son otro mundo, hasta prácticamente la actualidad. Entonces, tenemos que invitar a todo el mundo a que venga a este Museo de la Automoción, el público, en este caso, que viene buscando a la cocina de Toño. Mira, el público viene buscando nosotros, yo soy un cocinero que me he formado mucho en el País Vasco. Y entonces, mi adaptación es hacer los productos almantinos, aparte yo soy nacido en la sierra, soy de la alberca. Entonces, mis raíces están muy arriesgadas al terruño, digamos, de aquí, de Salamanca. Entonces, bueno, aunque mi formación está basada fundamentalmente en el País Vasco, pero yo siempre, veremos ahora, el plato que vamos a hacer es con productos de aquí, con productos de la zona. Es que tenemos una experiencia impresionante. ¿Qué parte del cerdo ibérico? Porque además, o sea, en Salamanca, estupendos embutidos, evidentemente cortes frescos, como imagino que es lo que traes por aquí, pero luego se pueden darle multitud de preparaciones. Vamos, el cerdo tiene una cantidad de ventajas, porque cada pieza es exclusiva, cada pieza tiene un toque, tiene una ternura, unas texturas, o sea, con el cerdo podemos hacer lo que queramos. En este caso vamos a hacer un lagarto de bellota, es la parte, es una tira que sale de la parte del cabecero del lomo, es decir, lo que es la parte del cabecero del lomo, hay una tira que sale delante, es una tira fantástica, tierna, con la grasa entrebetada, o sea, es muy meloso a la hora de comerlo. Entonces, nosotros vamos a hacer hoy una ensaladita con este producto, que estamos jugando un poquito entre el invierno, producto de invierno y un poquito hacia la primavera. Productos, ¿qué tenemos aquí? Cuéntanos. En un principio una escarola, una escarola tierna, que le vamos a acompañar con una granada, y vamos a jugar, como esto, vamos a trabajar con un producto que es un poquito graso, que es el lagarto, que es un poquito graso, vamos a jugar con unas, digamos, frutas que sean un poquito ácidas. Entonces le vamos a meter un poquito de piña, le vamos a meter una manzana grande smith, y lo que hemos dicho antes que ha sido la granada. Por otro lado vamos a hacer una vinagreta de frutos secos, tenemos la zona nuestra de las arribes, en la cual tenemos, pues, buena almendra, tenemos, entonces, lleva un poquito de almendra, lleva un poquito de nuez, y lleva un poquito, para dar ese toquecito que al cerdo le va muy bien, ese tico agridulce, lleva un poquito de orejón de melocotón y un poquito de higos secos. ¿Y con esto vamos a preparar una vinagreta? Con eso vamos a hacer una vinagreta. Un vinagre de Jerez y un buen aceite de la provincia, que las tenemos. Es sorprendente. Hay aceites. Un aceite de origen virgen extra. Y le vamos a poner, para darle un poquito más de untuosidad, un poquito de guacamole, que elaboramos nosotros. Oye, pues si te parece, procede a, porque además te veo con un plato como súper. Se hemos traído una bandejita, para poder montar la ensalada, que nos quede un poquito chula, entonces vamos a poner en el centro, en el centro vamos a poner un poquito de escalola. Tiene un punto muy interesante, que es ese crujiente, ¿no? O sea... Buscamos un poquito de amargor, y buscamos ese punto crujiente, que nos da esta, además es una escalola de estas finas, no es de estas. Le vamos a poner un poco de guacamole. Y además da un puntito muy untuoso también, o sea, al final y al cabo... Sí, da un punto untuoso, pues para que nos lo encontremos cuando estemos con la escalola. Hombre, siempre buscamos un poco la estética también, ¿no? Un gran maestro que fue para mí Juan Mari Arzac decía que, primero que esté rico, y si está bonito, mejor. Y además, Juan Mari también es de los que dice que cuando él va por la calle, cuando visita un museo y demás, intenta interiorizar ese tipo de cosas, y luego lo expresa en su cocina. O sea, él aprende de todo. La verdad es que los cocineros, al final, nos fijamos en todo. O sea, para nosotros buscamos siempre un poco lo que es el tema de visionario, o sea, de un plato que sea estéticamente, sea muy agradable. Aparte luego ya conocer los productos y, por supuesto, evidentemente. Tuvieras que quedar con un monumento dentro de Salamanca, algo que el turista no se puede perder, y un plato de tu restaurante para probarlo allí. Cuéntame, ¿con qué te quedarías? Hombre, yo creo que uno de los sitios que es precioso es la fachada de la obesidad. Además es bonita por la mañana, por la tarde, al atardecer, por la noche iluminada. O sea, vivimos en un sitio que es gloria. Vivimos en un sitio privilegiado, con una calidad de vida espectacular, con una cantidad de monumentos increíbles. Es una ciudad que se puede ir andando a cualquier sitio. Seguimos con él. Seguimos, vamos a ponerle un poquito de esta manzana Grandesmith, que es una manzana ácida. Nos la vamos a encontrar ahí, nos va a dar este puntito. Las manzanas normalmente, casi todo tipo de manzana, incluso la pera, este tipo de frutas, van muy bien siempre a las ensaladas. Además de darle la reduce, como decíamos, sigues mordiendo algo crujiente. Eso, es que te lo encuentres. Y que haya mordida. Esto es piña, ¿vale? Vamos a darle un poquito de piña, también es una fruta ácida, que conviene muy bien también en ensaladas. Y la verdad es que es una fruta que, para este caso, el cerdo, que es un poquito graso, pues le va muy rico. Nosotros lo que buscamos aquí, si te das cuenta, es que esté sonrorado en el centro. Que busquemos aquí, pues eso, que esté sonrosadito, que esté jugosito. Podemos hacerlo con lo que queramos, incluso hasta con un solomillo también queda bastante rico. Lo que pasa es que el lagarto de este caso es mucho más potente, mucho más meloso. Vamos a sazonar un poquito, unas escamitas de sal. Y le vamos a hacer ahora, pues es una vinagreta, que es la que va, digamos, a unir todo el conjunto, va a ser el hilo conductor un poquito de talco. Entonces tenemos aquí todo lo que son los frutos secos. Y entonces, pues nada, un poquito de una vinagreta normal, más o menos tres partes de aceite, pues por una de... Bien, vamos a alinear un poquito por encima, con esta vinagreta. Pues a mí, oye, me está apeteciendo brindar un poco por la cocina de Toño, por Salamanca, por su turismo, por toda la gente que nos visita. Y además esto, vinazos que tenemos en la sierra. Nos vemos en breve preparando otro platazo nivel cocina de Toño y seguro que en una ubicación espectacular. Chin chin de nuevo, Toño. Y nos vemos. Un año más, el restaurante Estoril, presenta sus tradicionales jornadas dedicadas a la caza. Durante el mes de marzo contarán con un menú compuesto por seis platos y un delicioso postre casero. Entre los platos más destacados, el canelón de caza mayor y la perdiz estofada siguiendo una receta tradicional del estoril. Bueno, pues este es el quinto año que las pongo en marcha. Normalmente siempre lo hago en el mes de enero, pero bueno, pues este año, al ser tan cerca carnavales y todo, pues decidimos posponerlas. Una vez más, el restaurante Estoril consigue sorprender con un gran producto a los numerosos asistentes a la presentación entre los que se encontraba Juan Tomás Muñoz, alcalde de Ciudad Rodrigo, junto con otros miembros del ayuntamiento. Presentaba estas jornadas Julio Vallés, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, y alababa la combinación de sabores en todos los platos de este delicioso menú. Normalmente yo cuando doy charlas sobre cocina, sobre cocina, sobre todo mi especialidad del siglo XVI y XVII, enseguida cuando las preguntas todo el mundo me dice, oiga, ¿y la caza? ¿Comías mucha caza? Yo les digo, no, y todo el mundo se queda así. No, pues no, no, porque en la época en la que estamos hablando, la caza, sobre todo la caza mayor, la caza número uno, los ciervos, los jabalíes y tal, eran exclusivos del rey y sus amigos. Y los que no eran el rey y sus amigos, si cazaban a los cazaderos reales, que eran casi todos, tenían peligro de muerte, por ley. Bueno, pues el menú vamos a empezarlo con una croqueta, que este año la he hecho de codorniz, partido de una codorniz estofada, entonces para potenciar un poco el sabor le metí unos hígados de ave. Después vamos a hacer un... hemos hecho una ensalada con una crema de zanahoria, naranja y jengibre de conejo de monte, escabechado. Después vamos a hacer, que es casi que el plato estrella de mis jornadas, llevo haciéndolo cuatro años, que es el canelón de caza mayor. Y después, este plato lo introducimos nuevo, que es un arroz meloso de liebra y setas, para continuar después con la perdiz. La perdiz he partido del guiso tradicional de toda la vida, el guiso de mi madre, que está muy parecido a la elaboración de la codorniz, es un estofado con, pues lo mismo, con mucha cebolla, un machado de ajo, pimienta y jamón ibérico, aparte de meterle, pues todo tema de hierbas, romero, laurel, orégano y demás. Y lo que hemos hecho, pues hemos hecho una crema de boniato asada, para, bueno, pues para compaginarlo un poco. Y después hemos elaborado también, hemos transformado un poquito para que no sea tan tradicional o tan formal y tal, un poco más atrevido, hemos hecho un taco de lomo de ciervo, con guacamole y cebolla morada, bueno, pues para hacerlo diferente también. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es un salteado y luego lo vamos a mezclar con el guacamole y la cebolla morada. Y para terminar, pues hemos elaborado una tarta de queso, que, bueno, pues ya yo tiempo haciéndola, un queso que, bueno, pues normalmente utilizo algún queso semicurado, o a veces utilizo un queso más cremoso. Y lo vamos a acompañar, y ahora que estamos en temporada, con una mermelada de fresas y unas fresitas así confitadas. Tras su intervención, Leticia Martín, propietaria del Estoril, demostraba con cada una de sus palabras su gran amor a la cocina, al buen producto y al mimo y esmero dedicado a cada uno de los platos. Hacer las jornadas, pues nace un poco porque, lo primero porque en Ciudad Rodrigo y en la comarca de Ciudad Rodrigo tenemos muchas fincas donde vienen grandes cazadores a cazar. Entonces, bueno, pues sí que ya hace años que sí que se hacía algo de, algún plato de caza por aquí en los restaurantes de Ciudad Rodrigo, pero bueno, pues como que se había perdido un poco esa tradición y entonces, bueno, pues yo de alguna manera quise ponerlo en marcha de nuevo porque me parece que es un producto increíble. Y entonces decidí poner en marcha esta aventura, ¿no? Me empecé a aventurar un poco aquí en la caza. Todo el mes de marzo entero, o sea, en Semana Santa, tendremos disponible el menú todos los días sin ningún problema. VIVIMOS LA EXPERIENCIA DE DISFRUTAR CON EL QUIENTRO El queso, de divertirnos, de jugar con él para que cada bocado sea único y diferente. Una mesa de quesos es para degustar, para sentir, para imaginar, para crear, para experimentar. El queso es el protagonista, y el cuidado, el mimo y la delicadeza, la forma de presentarlo. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. Como ya os he dicho, es un programa especial, pero no solo porque estamos en el ecuador de la Semana Santa, sino también porque tenemos importantes noticias que nos hace especial ilusión contaroslas. Hoy, hace un año, que empezó esa sección semanal, Mi Púlpito a la Gallega, en la que os hemos llevado hasta vuestras casas los mejores productos con las mejores propuestas para elaborar riquísimas recetas en vuestras casas. Y además, David Monaguillo, que es quien conduce de forma magistral, esta sección está aún más de enhorabuena, porque hoy por hoy ya es miembro de la Academia de Gastronomía de Castilla y León. Desde aquí te mandamos toda nuestra enhorabuena y sobre todo el orgullo tan grande que supone para este programa, que estés en esa sección y que formes parte de él. Bueno, nada mejor para celebrarlo que esa sección, que en Mi Púlpito a la Gallega haga una visita a nuestros queridísimos amigos de la Antigua, porque queremos conocer un poco más a ese equipo que está detrás, a ese gran equipo. Vamos a conocer a una parte de ellos y sobre todo la importancia del trabajo que desempeña cada uno. Y desde luego el nexo de unión entre todos ellos es el amor, la pasión y la dedicación a la Antigua y al queso. Estamos en la Antigua y estamos en este caso con una de las personas encargadas de que todos esos quesos os lleguen y podáis disfrutarlos, como yo digo, en todo su esplendor. Estamos de buena mañana, de buena tarde, de lo que queráis. Pero yo te quiero preguntar, en este caso, o sea, el día a día en la quesería, en este caso, ¿cómo es? O sea, ¿qué se vive? ¿Qué hacéis? Pues venimos todos por la mañana. El maestro quesero es el que viene a las 7 de la mañana para empezar a preparar la leche y ir fabricando el queso para cuando llegamos todos a las 9, pues ya poder continuar todos fabricando. Hay una persona que madruga mucho y luego venís un poco el resto ya cuando va cogiendo forma. Y toda esa parte de, pues evidentemente aquí trabajáis con leche cruda oveja, aunque luego tenéis también esa parte de sin lactosa que tiene, bueno, pues ese otro tratamiento. Pero el proceso en sí del día a día llega el maestro quesero y cuando vosotros llegáis a las 9 de la mañana, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues nosotros lo que hacemos es, a esa hora, pues empezamos a llenar los moldes de los quesos para fabricarlos, los metemos en el molde, las prensas para que quede con la forma que queramos, en este caso, redonda. Lo primero que hay que hacer es añadir el cuajo en la cuba de fabricación para que se forme la cuajada, que lo que hacemos es formar como un yogur gigante. Luego ya cortamos esa cuajada y conseguimos hacer el grano del queso y luego ya ese grano del queso iría al molde. Entonces lo prensamos durante unas 4 horas más o menos y luego ya a partir de ahí iría la salmuera, que estaría hasta el día siguiente. Bueno, la salmuera, para la gente que no sabe, lo único que tiene es agua y sal. Entonces está ahí durante 24 horas aproximadamente y luego ya de ahí iría la cámara de secado. Ahí en la cámara ya lo que hacemos es todos los días, pues tenemos que darle la vuelta a los quesos, para conseguir que la forma sea perfecta, la distribución de los ojos en el corte sea perfecta y pues eso diariamente. O sea que ahora mismo él nos ha explicado un poquito así por encima qué es el proceso de elaboración del queso y si te parece vamos a buscar a Sara también, que estará por ahí trabajando y que nos cuente un poquito más acerca de esa variedad de quesos que tenéis. Vale, vamos para allá. Porque yo vengo con la intención de cocinar algo, pero antes yo creo que me cuentes un poquito algo más allá, tres o cuatro pasos más adelante en este mundo del queso que tenemos aquí, porque tenemos una pequeña representación, pequeña gran representación. Un poquito de todo. Faltan algunas referencias, pero hemos traído un poquito de todo. Aquí en este caso que veo desde aquí, una de las últimas novedades, el tierno sin lactosa, que está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Con un poquito de mermelada, de membrillo, cualquier otra mermelada, y eso a ti y a la cocina te viene muy bien. El tierno es más fácil porque tiene poquitos días, pero luego ahí por ejemplo podemos ver la corteza del semicurado o del añejo, incluso del tartufo, que le vemos ese colorcito blanco, es de... le sale mono, igual que sale en casa. Es un sin lactosa que yo realmente no lo diferencio del que tiene lactosa. Pues yo he traído para hacer una especie de pequeña receta, de pequeña versión. ¿Te digo que lo vamos a emplatar ahí, una pizza emplatada en un vaso de tu cocina? Yo... Lo tengo que ver, lo tengo que ver. Uno de los platos, digamos, donde el queso es el hilo conductor, es en la pizza, ¿no? Sí, sin duda. Evidentemente tiene que tener la pizza, o una buena pizza para un italiano, tiene que tener una masa crujiente, tiene que tener poca salsa de tomate, que a veces, bueno... El queso. El queso, que es lo básico, un queso pero que tenga sabor, o sea, que aporte textura, pero realmente que tenga sabor y que como decía, sea ese hilo conductor del plato y luego, evidentemente, hasta ahí sería una pizza básica, ¿no? Una margarita, entre comillas, pero luego, bueno, cada uno... Has traído muchas cosas para añadirle. Muchos cuenquecitos, muchas cositas, porque realmente vamos a customizar la pizza a nuestro gusto. Hoy no tenemos una masa, no hemos puesto aquí el horno, por lo cual, me acercas... No te da cosa, ¿no? No sé si lo voy a romper, ¿eh? Este plato... Bueno, pues realmente lo podéis servir en un vasito, lo podéis servir en un cuenco, como os dé la real gana. La base de la pizza, como decía, pues tiene que ser un poco de salsa de tomate, una salsa de tomate casera, de estas de madre. ¿Puedo leer? Sí, sí, sí. No, no, esto es lo... ¡Uy, qué bien huele! Esto huele a tomate natural. De hecho, yo creo que no me sale la salsa de tomate también, como a mi madre, con lo cual siempre hay que recurrir a ella. Entonces, en este caso, vamos a poner un poquito de esta salsa de tomate en la base, dos, tres cucharaditas aproximadamente, y luego... Me falta la masa también. Pues la masa, en este caso, lo que hemos hecho, mira, esto es una masa de pizza normal y corriente, que cuando la tenemos preparada y fermentada, huele un poquito, que eso también... Sí, huele a levadura. ...a levadura, acidez... Pues realmente lo que vamos a hacer aquí es coger los pequeños bocados y la freimos. Lo que vamos a hacer es poner esto, que digamos, hace las veces de... ¡Ay, que se atranca! Hacemos las veces del pan. Vamos retirando. Siguiente ingrediente. ¿Te gusta la pizza con cebolla o sin cebolla? Vamos a ver. Poquito, mucho... A mí poquito. Ponemos un puntito de cebolla, que en este caso, bueno, pues va a hacer las veces... En las pizzas normalmente se pone en crudo, pero sí es verdad que esa pizza la vamos a poner luego en el horno. Entonces, en este caso, hay que ponerle ya la cebolla cocinada. Esta parte de panceta, bacon... Esos trozos quizás son un poco grandes para tu vaso. Yo creo que sí. Vamos a ponerle burro grande, como dicen aquí. Ande, no, ande, ¿no? Ande, no, ande. Bueno, vamos a ponerle tres trocitos así pequeñitos, más o menos... Bien. Dices que es grande. Y luego realmente un puntito picante le pongo... Bueno, te dejo. Un puntito solo. Pues en este caso es un jalapeño, que es algo muy típico de las pizzas, ¿no? O sea, vamos a intentarlo. En este caso, el queso viene aquí, viene en un sifón. Ah, mira. Esto te he visto hacerlo yo. Sí, sí. Ahora viene, mira, mira, pero ya se ha comido el mundo a base de hacer espumitas de queso. Es verdad, es verdad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, digamos, que vuelvo a repetir lo de hilo conductor, para que nos haga bien la forma hasta ahí. Más que suficiente, nos ha salpicado ligeramente. Aquí le vamos a poner unos brotes, porque la pizza, para cualquier italiano, de algún gusto, le tiene que poner un puntito albahaca, orégano. En este caso yo he traído orégano y luego he traído aquí también unos brotecitos para dar un pelín más de volumen y que nos coja un poco de calor. Entonces, esto sigue sin parecer una pizza. No, no. No me voy a empeñar, pero digamos que es mi versión. Pero ha quedado muy bonito. Ha quedado muy bonita para tomar con cuchara y que sea una versión totalmente diferente. Pero el queso, yo soy consciente, yo tenía que venir a cocinar algo, pero soy consciente de que lo mejor para el queso es que venga por aquí un maestro cortador y nos haga una exhibición de cómo. Una tabla preciosa y muy fácil para hacer en casa. Pues entonces, voy a por Juan. Venga. Aquí tenemos al artista. Muy buenas. Vamos coincidiendo evento tras evento y en este caso, joe, yo lo he visto que estás pegando un impulso con esta variedad de quesos que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos orientarlo sobre todo a la gente a la hora de prepararse para ese sábado o para ese martes incluso una tabla de quesos en su casa? Sí, no hace falta tampoco que sea un sábado ni festivo, ¿no? A diario, personalmente, cada uno en su casa puede comerse una buena tablita de queso. Arrancando de que hay que tener una buena calidad para presentar un producto, a continuación la presentación es lo más importante, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos y hemos descubierto a través de jugar mucho con el queso y ser muy locos, ¿no? A parte de juventud, pues bueno, hemos notado que según cómo trabajes el producto, según el cariño que le transmitas, todas esas cositas que son importantes, pues así te transmite el queso. ¿Por dónde empezamos? Vamos a cortar y a trabajar un quesito que es muy goloso, ¿vale? Es una cremita, que esto es totalmente crema, ¿vale? Ya la dejaríamos en la pizarra, ¿vale? Esto nos valdría para tomar en casa tranquilamente. Es el momentito de untar, ¿no? Con unos pancillos. Eso, claro. Bueno, yo realmente me gusta tomarla en estado original, entonces utilizo una cuchara. Vamos a hacer ahora con un quesito tierno, que es un tierno sin lactosa, que está teniendo mucho éxito, lo que vamos a hacer es unos tacos, ¿vale? Para apreciar toda su textura, lo ponemos ahí. Esto va cogiendo mucho color ya. Claro, va cogiendo su formita. Ponemos un palillito y nos quedaría súper chulo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un añejo para que veamos la diferencia, ¿no? Entonces los añejos, a mí en personal, me gusta mucho romperlos, ¿vale? Porque así lo que hacemos es activar las tosinas, es esa arena que notamos en los añejos, ese grano que nos queda, ¿vale? La sensación esa, queremos buscar eso. El queso es un producto que necesita, además, ese juego, ¿no? Porque si no, todos conocemos que es redondo y todos conocemos una cuña típica en la nevera. Entonces hay que transmitirle esa cosa al producto y entonces el producto, pues, te lo compensa, ¿vale? Nosotros trabajamos el tartufo, como conoces, es un gran queso y a mí me gusta presentarlo mucho en barra. Entonces, bueno, lo que hacemos es sacar una barrita, es poco más que un taco, y entonces lo que hacemos es presentarlo aquí, mismamente. Vamos a meterle un poquito de color y se lo vamos a facilitar con un pimentón y nos transmite un ligero picor muy agradable en el cielo de la boca, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es presentarlo en cuñitas y vamos a hacer una pequeña espiral, para, como tú bien dices, conseguir esa visión, ¿no? Esa altura. Inclusive, como todas las cortezas nuestras son totalmente natural, porque somos artesanos y, bueno, queremos mantener eso, que es muy importante, pues, para cerrar un poquito de color, que eso es lo que siempre queremos llegar a transmitir. Rematamos preparando una pequeña flor. Sí, le podemos meter inclusive un poquito de color. De colorcito. Vale, esa la vamos a poner adelante y rematamos la tablita haciendo la flor, ¿vale? Lo que hacemos es un formato de queso curado de un kilo, lo pinchamos en la girol y, muy importante, una vez que se utilice, volverlo a tapar. Lo que hacemos es transmitirle esa sensación que tenemos y el queso, pues, te lo compensa. Se deja trabajar, se deja enrollar, se deja tocar, se deja hacer de todo. El queso es extraordinario. Y más si es de la antigua. Esto termina de hacerse en la fábrica, hasta que vosotros, hasta que ustedes, ¿eh?, como se debe decir, lo compran. ¿Qué pasa ahí en ese medio tiempo? O sea, ¿qué cosas cuidáis al detalle? Pues, muchas cosas. Primero, antes de que salga ese queso que está fabricado con todo lo mismo del mundo, hay que hacer una prospección de mercado. Hay que ir a los mercados donde ese tipo de producto que hacemos nosotros sea susceptible de encajar y luego ya, posteriormente, posicionarlo y llevar unos... Los mejores públicos donde están encajando ciertos quesos, ¿no? Pues, te voy a decir una cosa, en Cataluña. ¿En Cataluña cuáles? En Cataluña se venden todos los tipos de quesos. ¿Lamentarías un poco más abierta? Ten en cuenta una cosa, en Andalucía, en concreto, lo que más se vende en un 90% es el queso añejo, el queso de mascuración. En Cataluña, obviamente, hay mucho andaluz emigrante. ¿Cuál? Y sus hijos. Entonces, están hechos a ese buque y a ese producto en sí. Por lo tanto, tiene demanda. Pero luego, aparte de eso, hay demanda del semicurado, del curado y, fundamentalmente, de las especialidades, de las tablas de queso. Y eso también es muy importante, esa labor, ¿no?, de marketing y demás que hacéis con... Muy importante. ...todas esas preparaciones. Además, es una etiqueta atractiva, unas etiquetas muy atractivas, diseño, imagen. Por supuesto. El marketing forma parte de esto a un nivel muy alto. El producto, un buen producto tiene que llevar un buen marketing. Un mal producto es mejor que no se haga marketing. Exactamente, exactamente. Es muy importante. O sea, tienes que tener marca, tienes que hacer marca. Y algo que le estáis dando un poco vueltas, que no me digas que en concreto, pero algo que os está rondando la cabeza y que sepáis que va a cuadrar en el mercado, seguro que tienes algo ahí preparándose, gestándose. Hay una sorpresa para la Feria Alimentaria de Barcelona, que es cada dos años, que la presentaremos allí, que creo que va a ser un pelotazo de producto. En todas las ferias de alimentaria presentamos una novedad. Y en este caso es una novedad importante. Además, no te voy a hablar, es un producto en concreto que ha estado evaluado por los grandes cocineros de este país, Pedro de Alumbe, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, vais a tiro hecho. Oye, pues toda la suerte del mundo para Alimentaria, que sé que la vais a tener. O sea, si Pedro de Alumbe además ha dicho que eso está ok, no solo por ese producto en sí, sino por toda la labor que lleváis desarrollando durante mucho tiempo para posicionar esa marca y esos quesazos que... Esperemos que sea un éxito, yo creo que sí. La semana que viene volvemos con más recetas. Es que yo no sé si llegaremos a tiempo para Alimentaria, pero igual hay que volver con ese producto estrella que van a presentar aquí. Nos vemos la semana. Ergaer Embutidos y Farinatos Ergaer Embutidos y Farinatos es una empresa familiar con más de 100 años. Un producto artesano, natural y exquisito. Morcilla de piñones, choricera y de cerdo, farinato ibérico y cinco variedades de patés y mousse. Y ahora nos sorprenden con una nueva empresa. Las Delicias de Vega. Una línea de manjares elaborados artesanalmente a partir de morcilla y farinato para hostelería y restauración. Ergaer y Delicias de Vega. El equilibrio perfecto entre tradición e innovación. Calle Vertical Sexta, número 6, Carvajosa de la Sagrada. No, 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 no. Bueno, seguimos hablando de curiosidades gastronómicas. Aparte de los platos de los que yo les he hablado al principio, es época de torrijas, es época de dulces, pero también en otras ciudades muy cercanas a nosotros, como por ejemplo Zamora, a la que yo adoro, hay un producto por excelencia en Semana Santa, como son las almendras garrapiñadas, que desde luego, aparte de degustarse mientras espera a esas procesiones, también los cofrades las utilizan para dar un pequeño obsequio a esa gente que está esperando, a los niños o a las personas que conocen. Y por supuesto, en Zamora otro plato estrella, las sopas de ajo, que en esta época se toman mucho más que nunca. Y ya le diré a David Monaguillo que nos enseñe a elaborar esas fantásticas sopas de ajo, pero si hay un plato estrella, no solamente en Castilla y León, sino en esta época de cuaresma, es el bacalao. Por eso rescatamos, además, qué mejor manera de celebrar ese año de mi púlpito a la gallega, que rescatar la primera receta que nos propuso David Monaguillo, que además no puede venir mejor para este programa, que es un bacalao escray espectacular de pescados moreno. Y después, como no podían faltar las torrijas, Patricia Sánchez nos propone algunas formas de elaborar esas torrijas, no solamente la más convencional, sino algunas diferentes para que hagamos una degustación de torrijas. Estamos en cuaresma, es temporada de bacalao, y aunque no lo fuera, tampoco pasaría nada, porque este bacalao está, digamos que es su momento, es un bacalao, es un bacalao escray, es un bacalao, os voy a contar un poquito de la historia, es un bacalao que vive, bueno, es en Noruega, está en aguas muy frías, entonces como que le llega la necesidad, le llega ese momento en el que tiene que ir a desovar, va a otro sitio, y para eso lo que pasa es que el bacalao está gordito, ha cogido grasa durante un tiempo para emprender ese viaje. Entonces estos noruegos, que son como muy listos, deciden cogerlo, esperarlo justo en su, bueno, pues a dónde va a llegar, le cogen allí, es el momento en el que tiene una infiltración de grasa muy grande, y además de ello, lo podéis ver por aquí, tiene un colorcito en la cara, unas carnes súper prietas, que eso viene dado de todo lo que llevan al lado, es un viaje súper largo. Entonces digamos que eso es la temporada perfecta para poder consumirlo en su estado óptimo, y en este caso Moreno, pues lo que ha hecho es sacarme un par de filetitos, yo aproximadamente, esto es lo que considero un corte bueno de bacalao, cuatro deditos aproximadamente, le ha quitado las espinas, y yo rápidamente, para ahorrar un poco de tiempo, que no tenemos todo el tiempo del mundo, lo que he hecho es montar un caldito de bacalao, con un poquito de zanahoria, un poquito de cebolla, las espinas, y a partir de aquí, vamos a seguir con las elaboraciones, que veis que tenemos calzot por aquí, es algo muy raro, pero en esta frutería Amaripili, que se le ocurran un montón, nos han traído calzot, que están también en temporada, están al igual que el bacalao, va a terminar a finales de abril aproximadamente, este bacalao es crey, pues el calzot llegará hasta abril, así que podéis ir por ahí a buscarlo también, y simplemente lo que vamos a hacer, como aquí no tenemos una barbacoa, no vamos a salir a la calle a hacerlo, le vamos a pegar un sopletazo, vamos a quemarlos un poquito con ese soplete, para dar ese punto de barbacoa, ese punto de humo, que luego nos repercuta en el sabor final, así que voy a hacer eso, voy a limpiarlos, que sabéis que eso es algo que nace bajo tierra, con lo cual hay que limpiarlo muy bien, y vamos a proceder a quemarlos un poquito, y además estos mejillones, que veis por aquí también, los tenemos que abrir, así que en un segundo, mientras veis que voy metiendo aquí, mano a los ingredientes, le vamos a quemar. ¡Gracias! Y una vez que tenemos todas estas elaboraciones previas, hemos escaldado un poquito, o hemos cocinado un poquito esos calzotes, en el caldo que habíamos hecho con el bacalao, no os olvidéis, lo que hacemos es ponerlos en un vaso batidor, porque lo que vamos a hacer es una especie de crema, ahí interviene la batidora, evidentemente esto ha cogido todo el sabor, que le hemos pegado con el soplete, pero le vamos a añadir un poquito, también para levantarse, no tenía sal, que eso seguro que alguno como este chaval, está cocinando sin sal, no tiene sal, porque le vamos a añadir un poquito del agua, con el que hemos abierto los mejillones, eso tiene ese puntito sódico ya, que va a ser suficiente, para que esta crema de calzote, que vamos a triturar, pues tenga el punto salado adecuado ya, así que simplemente se trata de, yo voy a coger una cucharadita, va a ser una crema, pues eso que sea, que esté ligadita, que no sea un aguachirri, como yo digo, entonces lo podemos ir, la parte buena de la batidora, es eso, que vamos añadiendo lo que vayamos necesitando, yo voy a añadir aproximadamente 3-4 cucharaditas, por cada persona, con 3 cucharaditas suficiente, y todo esto para que emulsione, y nos quede bien ligado, una de dos, las abuelas siempre utilizaban la patata, patata para todo, pero nosotros vamos a darle ese plus de sabor, con este aceite de oliva virgen extra, que tenemos, de Aigal de los Aceiteros, que es la leche, veis que cae poquito a poco, con esto es suficiente, primera almazara ecológica, en Castilla y León, la leche, y una vez que tenemos esto, pues ahora mismo, evidentemente voy a sacar de aquí la batidora, y lo voy a triturar, siguiente parte, vamos a dejarlo para afinar, para que coja un poquito de temperatura, la siguiente parte es quedarnos, en este caso yo lo que voy a hacer, es quedarnos con la parte más noble del bacalao, vamos a coger el lomo, que para eso estamos arrancando hoy esta sección, y bueno, voy a coger un poco el cuchillo, que lo tengo por aquí, y en este caso yo el scray, lo vamos a hacer también a la plancha, pero de otra forma, os voy a enseñar cómo cocinar, y que la piel quede totalmente crujiente, y sin embargo nos quede al punto, que es una cosa un poquito difícil, y que la gente en casa no le termina de coger ese puntillo, entonces lo que vamos a hacer, digamos que esta es la parte del bacalao, un poquito más grasa, como siempre, lo que queda por la barriguita, y luego nos quedaríamos con este lomo, yo voy a cortar esta parte también, porque más que nada no nos entran esos platos tan cookies, que tenemos ahora los modernos, que son platos un poquito más pequeños, entonces nos quedamos con esto, con un lomo perfectamente limpio, lo que voy a hacer es quitarle las tres espinitas que quedan, que justo nos quedan por aquí, y lo vamos a marcar a la plancha, como yo os expliqué, la plancha, la sartén, con un poquito de aceite de oliva virgen extra también, vamos a darle marcha, y para cocinar este bacalao, como os decía, este scray, lo que vamos a hacer, veis que está humeando, esto es importante, que coja toda la temperatura, porque lo que queremos es que esta piel nos quede bien crujiente, entonces en este momento, lo ponemos del lado de la piel, y aproximadamente lo vamos a dejar ahí, yo creo que puede tardar un par de minutitos, pero lo que queremos es conseguir una piel crujiente, con lo cual, el pescado manda, el bacalao, nos está hablando siempre, o sea, en el momento que va a estar perfecto, es cuando las lascas, cuando estamos viendo que las lascas empiezan a soltarse unas de otras, es porque toda esa gelatina que tiene, y toda esa grasita, empiezan a hacer su efecto, pierden, digamos, ese punto, y se empiezan a separar, de alguna manera, entonces, una vez que tengamos la piel crujiente, lo que vamos a hacer, es darle simplemente la vuelta por la otra cara, pues eso, para que se termine de hacer, no me paséis el bacalao, o sea, al igual que pasa con el atuna, que pasa con el bonito, mira, vamos a acercarnos, y ahora sigo con el asunto, el tema es esto, veis, que se está prácticamente quemando, quemando, entonces le damos la vuelta, y aquí lo que tenemos, es, que esta parte se nos queda ya blanquita, blanquita de estar cocinada, sin embargo, la parte de abajo sigue totalmente en la cara, entonces, una vez que le demos la vuelta, ya podemos bajar un poquito el fuego, y lo que vamos a hacer, es que se termine de hacer, para que nos quede, pues eso, jugosito, y al punto, os decía, que no vamos a pasar este tipo de pescados, con un poquito más de grasa, porque pierden toda la gracia. Bueno, pues habéis visto, como queda esta crema de calzón, bien trituradita, bien emulsionada, con el aceite de oliva virgen extra, así que lo que hacemos, es poner, un poquito, en esta crema, en esta base, de este plato tan chulo, que además va encima de este, de esta tabla tan, tan genial, también de María, de platos y pizarras.com, que antes habéis visto también, que he quemado también el calzón allí, porque la pizarra aguanta, esas cosas de temperatura, eso no lo podéis hacer, en cualquier sitio, y aquí lo que vamos a hacer, es el bacalao, que lo tenemos al punto, que veis que se separan las lascas, que está perfecto, lo ponemos encima, pillamos también un mejillón, hay que utilizar todos los ingredientes, para que se vea al final del plato, que lo estamos poniendo, o sea que estamos realmente, poniendo esos calzón, poniendo los mejillones, con la crema ayudada, poniendo este scray, que es el rey de los bacalaos, ponemos también el calzón, lo ponemos por encima, y voy a añadir una gotita más, de aceite de oliva virgen extra, que lo tengo por aquí escondido, para cortar un poquito la salsa, y luego, rematamos con algo tan salmantino, que decís, estamos utilizando aquí, que si el calzón catalán, que si el bacalao es crey de Noruega, que si el mejillón de Galicia, pues aquí vamos a poner un poquito de maruja, para romper también, con la estética del plato, que la hemos alineado, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, también, y unas gotitas de vinagre de Jerez, para dar volumen, y que tengamos, pues ese contraste distinto, y ese choque, ese choque verde, que lo que va a hacer, es limpiar un poquito el paladar, para que pueda seguir comiendo, este bacalao, que está buenísimo, pero aún así, le ayudamos un poquito más, con algo tan salmantino, y con esto, nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos ya con carne, la cuaresma la vamos a abandonar un poquito, y volvemos a los orígenes, volvemos a la tierra de Salamanca, y vamos a seguir dando muchísima guerra, nos vemos el miércoles que viene. ¡Gracias! En Grupo Éboli, hacemos un diseño completo de tu hogar, somos especialistas en cocina y baño, hoy más que nunca, vamos a emocionarte. Grupo Éboli, simplemente diferentes. Grupo Éboli patrocina en tu cocina. Bueno, bienvenidos una semana más, a las cocinas del Grupo Éboli, además hoy tenemos, un programa dedicado a la Semana Santa, y como no podía ser de otra manera, esta sección también lo está. Hola Patricia. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Bueno, en medio de la Semana Santa, cocinando y disfrutando, ¿no? Sí, porque además la Semana Santa, ya sabes que tiene mucho, muchos platos, muchas recetas, pero mucho dulce. Mucho dulce, sí, es un momento de, además donde se preparan muchas cosas con la familia, donde se tira mucho, de recetas tradicionales, ¿no? Claro, todas las recetas, más o menos de toda la vida, de Pascua, seguro que se hacen. Bueno, una Semana Santa, no puede ser Semana Santa, si no comimos por lo menos una torrija. Sí, además, fíjate, yo por ejemplo, soy muy de torrijas, a mí me encantan las torrijas, lo único que, sorprendentemente, solo las comes en Semana Santa. Claro, lo que se del año no existe. Te olvidas de ellas, como el rojón de reyes. sí, es una cosa un poco extraña, pero es así, es por costumbre, por tradición, y luego no las vuelves a hacer. Hoy día también se innova mucho con todo, las torrijas tienen, pues bueno, su manera tradicional de hacerlas, una torrija de toda la vida, normal, ya sabemos que la torrija, pues bueno, un pan de una manera o de otra, pero al final, pues es un pan un poco durito, espeso, que nos aguante bien, luego el rebozado, y al final, pues es un poco de azúcar, un poco de huevo, todo bien rebozado, frito, es pan frito. Bueno, vamos, desde luego ligerita, ligerita, las torrijas, no son. No, luego siempre hay gente que le echa miel, luego le puedes echar todo tipo de licores, de saborizantes, lo que quieras. Luego, por ejemplo, este otro tipo de torrija, es una torrija rellena de crema, que ya es un poco la vuelta a la torrija. Vamos, como no tenía pocas calorías, pues la lea dijo la crema bastante. Esto yo creo que nos puede servir para una comida y ya, no hace falta ni siquiera hacer nada delante, solo con la torrija rellena de crema te basta. Al final, lo que estás haciendo es doble torrija, las rellenas con una crema ligerita, ¿verdad? Bueno, en este caso, os tenemos que contar, porque no se lo hemos dicho, que estas, no las ha hecho ellas, sino que la tarea me tocó a mí, por eso son las primeras que he hecho, así que, bueno, pues son las que son. Pero te han quedado estupendas. Bueno, ahí están, por lo menos muy ricas. No son difíciles, ¿verdad? No, y además, la crema pastelera, como comentábamos antes, es, bueno, es un poquito de estar pendiente, de remover, pero que realmente... Es un poco delicada, porque tienes que estar pendiente de ella, pero a mí me ha sorprendido por la facilidad. No es una crema complicada para nada, lo que sí es, pues que no tienes que quitarle el ojo en el ratito que la estés haciendo, porque se te puede quemar enseguida, pero bueno, por lo demás, es que estarla removiendo, si la haces así, de una manera tradicional, removiendo un ratito y ya. Bueno, porque a mí me pasó, a la hora de echar el harina, mejor disolverla, antes el agua, para no evitar esos grumos, porque si no, luego, por muchas vueltas que le des, es imposible. Bueno, aparte de las torrijas, que las tenemos en varias versiones, también me hablabas antes de unas de vino. Sí, otras que hemos hecho y que es la receta que también proponemos ahora, pues para probar estos días, algo diferente, en mi pueblo lo llamamos obispos, entonces son un tipo de torrija que se hace con vino endulzado, porque realmente tampoco es vino dulce, se hacen con vino tinto, que lo endulzas con azúcar, lo pones a cocer, lo endulzas con azúcar, mojas la torrija, para que se te empape bien, que claro, de ahí también el pan tiene que ser resistente. Entonces, una vez las has endulzado en el vino, sacas y ya haces el proceso normal de una torrija. Es una torrija que se te queda con un color morado. Simplemente, el estar empapadas en vino. La diferencia es que las tienes que empapar en un vino que has endulzado, cocido, caliente, previamente. Y si a cualquier persona de Salamanca y fuera le preguntamos qué se come en Salamanca, Semana Santa y Lunes de Agua, pues claro, tenemos que hablar del hornazo. El hornazo, por supuesto. El hornazo aquí es una cosa que no le puede faltar a ningún salmantino, que todo el mundo lo compra o lo hace en sus casas. También están extendidos, porque aunque el hornazo es muy típico de aquí, sí que es verdad que todo el mundo que es de aquí y vive fuera, le gusta comerlo por estas fechas. Entonces, están bastante extendidos y se pueden encontrar en otros sitios. Incluso aquí también te los pueden mandar, si los compras en la mayoría de pasteleritas, los mandan por correo a cualquier parte de España. La verdad es que es una receta que ya sabemos que es un pan enorme, que rellenas con embutido. Y además se crean tradiciones también, porque luego, claro, en cada pueblo aquí es una historia con el hornazo. En cada pueblo es un mundo, me imagino, y en cada zona, incluso aquí dentro de Salamanca, también según dónde vayas a buscarlo, donde lo compres, pues tiene sus diferencias en elaboración y en contenido, el hornazo. Pero bueno, yo por ejemplo en mi pueblo, que nunca lo he dicho, pero yo soy de cabeza del caballo, en mi pueblo hay muchísima tradición de hornazo. Entonces, lo que se hace es que normalmente todas las familias del pueblo van a hacer el hornazo allí a la panadería. La verdad es que va todo el mundo y te lo pasas muy bien, porque tú llegas todos los ingredientes, lo elaboras allí, o sea que es que es de lo más tradicional que puede haber. Se hace como se lleva haciendo mil años. Antiguamente se iba a comer el hornazo al campo, los lunes de agua, y en Semana Santa, pues aquí se sigue haciendo. Si alguien quiere probar, pues tenemos recetas, ahí tenemos alguna de tanto de hornazo tradicional, con su elaboración y todo explicado, como incluso alguna receta un poquito diferente, como es la que hacen aquí en Alba de Tormes, que es un hornazo más dulce, que utilizan un pan dulce. Es un pan, es un pan muy resistente, que aguanta varios días, pero bueno, lo suyo es que lo comas, pues nada, en los poquitos días que dure la Semana Santa y ya está, que no dure, que se acabe. Pues esta Semana Santa nos animamos, y hombre, bueno, nos animamos, yo creo que no hay nadie que no haya hecho unas torrijas, pero bueno, si no, pues tenéis otras modalidades para hacerlas, y un hornazo, oye, si nos lo hacemos caserito, qué rico sabe eso que hacemos con las manos, y eso que, aunque esté malísimo, nos sabe buenísimo. Bueno, que disfrutes de lo que queda de Semana Santa, que nos vemos un poquito, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Hemos empezado el programa hablando de los productos más típicos de esta época y de nuestra ciudad, y lo acabamos, por supuesto, de la misma forma. El hornazo, desde luego, es seña de identidad de Salamanca, y en esta época se consume más que nunca, con lo cual, aseguraos cuando vayáis a comprar hornazo, que pertenezca a la marca de calidad hornazo de Salamanca. Dos establecimientos pertenecen a ella, la madrileña y la taona de Licates, en que además visitaremos, para mostraros la próxima semana, esos auténticos hornazos, esa calidad 10, que vosotros tenéis que buscar a la hora de comprarlo. Alguna recomendación más os voy a hacer, esas jornadas de caza del restaurante Estoril, que tenéis disponible durante toda la Semana Santa en Ciudad Rodrigo, y también iros preparando para la Feria Medieval, que nos proponen en Torre de Moncorvo, a primeros de abril. Estáis viendo el cartel ahora mismo, así que, un espectáculo incomparable, inigualable, que nos proponen en Torre de Moncorvo. Me despido hasta la próxima semana, no sin antes, esta vez, desearos una Semana Santa muy feliz, muy gastronómica, y sobre todo, disfrutando de nuestra querida Salamanca. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. En el Hotel El Mántico, celebramos que llevamos 25 años contigo, contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades, dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas, y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. En el restaurante La Feria, contamos con la mejor cocina portuguesa, entre nuestras especialidades, el bacalao en un sinfín de versiones, con tomate, abras, al horno, pescados de la mejor calidad, y por supuesto, nuestras deliciosas carnes a la brasa, y postres caseros. No lo olvides, te esperamos en el restaurante La Feria, con la mejor cocina de Portugal. Ergaer Embutidos y Farinatos, es una empresa familiar con más de 100 años, un producto artesano, natural y exquisito. Morcilla de piñones, choricera y de cerdo, farinato ibérico, y cinco variedades de patés y mousse. Y ahora nos sorprenden con una nueva empresa, Las Delicias de Vega, una línea de manjares elaborados artesanalmente, a partir de morcilla y farinato, para hostelería y restauración. Ergaer y Delicias de Vega, calle Vertical Sexta, número 6, Carvajosa de la Sagrada. En esta temporada, no pueden faltar en tu mesa, las naranjas y clementinas, que en García Rivero traemos y seleccionamos de entre las mejores de Andalucía. Naranjas y clementinas Isabel María, nuestra marca de garantía. En Chimecal Chimeneas somos especialistas en todo tipo de chimeneas, estufas de pellets y calderas de biomasa. Trabajamos con las mejores marcas instaladores autorizados por la Junta de Castilla y León. Trabajamos para buscar la mejor solución para tu hogar. Chimecal Chimeneas. Creamos calor. Creamos hogar. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. Embutidos El Ventorro. Una marca con sabor tradicional. Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Producción Isopro. Producción Isopro.